La Baja 1000 es una carrera de autos todoterreno que se disputará a lo largo de 1300 millas de desierto, desde La Paz, Baja California Sur hasta Ensenada, Baja California, México. La carrera atrae a los mejores pilotos y equipos de todo el mundo. Los vehículos participantes son todoterrenos modificados, especialmente diseñados para soportar las duras condiciones del desierto. La carrera es una prueba de resistencia física y mental para los pilotos y sus equipos. Los participantes deben estar preparados para enfrentar condiciones climáticas extremas, terreno accidentado y fallas mecánicas. El ganador de la carrera es el piloto que completa el recorrido en el menor tiempo posible. La Baja 1000 es un evento popular entre los fanáticos del automovilismo y el desierto. Y hiles de espectadores se reúnen a lo largo de la ruta para ver a los corredores en acción. Para obtener más información sobre La Baja 1000, visite el sitio web de ScoreInternas Yonai. ¡Gracias! ¡Gracias!